¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. El día de hoy estoy como pueden ver súper contenta y va a ser mi primer video abriendo paquete de una compañía que me hizo el honor de mandarme algunos de sus productos, no sé qué sea. Me acaba de llegar el paquete ahora mismo y la compañía que me hizo el honor de mandarme estos productos es la LA Colors. ¡Oh my God! Estoy súper feliz. Ellos me comentaron que me iban a mandar productos que yo podía encontrar en las tiendas de 99 centavos y la verdad esas tiendas más que nada son para las personas que viven en el área de California. ¡Ah! Estoy súper feliz. Entonces pues vamos a abrir este paquete juntas. Muchísimas, muchísimas gracias a LA Colors. Muchas, muchas, muchas gracias. El otro día esa compañía también me hizo el día porque yo posteé una foto en mi Instagram de unos esmaltes que yo había comprado y también ellos me hicieron el favor de postear esa foto en su Instagram y yo estaba súper feliz. Me hicieron el día totalmente y pues bueno, la cajita se ve así, viene muy bien protegida y ¡ay, ay, ay! A mí no me importa si son muchos o si son pocos los productos, no importa. Lo importante es el detalle que tuvieron conmigo. Estoy feliz. Venía envuelto. Ya ni les enseñé. Venía otro paquetito así. Ya lo saqué. Viene súper bien envuelto. ¡Oh my God! Estoy sudando. Por Dios. Y estas son... ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Qué felicidad! Me mandaron tres paletas que todas las tonalidades son... ¡Estoy tumbada! Y son estas tres paletas que me mandaron. ¡Ay! ¡Qué preciosas! Miren esta morada. ¡Qué preciosa! Y esta en tonos grises más que nada y esta en tonos cafés. ¡Ay! ¡Qué hermosas están! ¡Qué hermosas! Yo nunca había mirado estas paletas. Miren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonitas! ¡Gracias! Y el segundo paquetito que viene aquí es... ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Oh wow! Me mandaron... ¡Así se ve! ¡Así se ve! ¡Así se ve! ¡Así se ve! Y me mandaron dos pestañas postizas. Me mandaron la $9.73 y la $9.76. Son estas dos. ¡Oh my God! Yo ya estoy ahorrando dinero para hacerme mi cirugía para ya no utilizar lentes. Así que espero pronto acabar de juntar el dinero para poder empezar a utilizar pestañas postizas. Y también me mandaron... ¡Oh! ¡Sí! 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 Estos yo nunca los había visto por aquí. Son estos dos. ¡Ay Dios mío! Estoy sudando, sudando. Estoy tan emocionada. Me mandaron dos lápices para hacer contornos. Pero este ya me había llamado la atención cuando yo lo había mirado porque está más... Como más para iluminar. Es este. Y se le da vueltas. ¡Increíble! Que se le dé vueltas para el precio. ¡Sí! Este es más para iluminar. ¡Miren qué lindo! ¡Precioso! ¡Qué cremoso! Y este... A ver qué tal pinta. Súper cremoso, ¿eh? Este a ver cómo lo utilizo porque yo... Para esto del contorno en crema pues no soy muy buena pero el que yo de verdad quería era este. ¡Ay! ¡Qué fusión! A ver ahora este. Este es el... ¿Cuál es este? Es el medium. Y aquí está. Súper cremosos. Y huelen normal. A pintura normal. ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver cómo utilizo este. Pero este... Este... ¡Ah! ¡Gracias! Ok. Ahora vienen dos máscaras. No estoy mal. Sí. Esta es la... Volume Lash. Y esta otra es la... Ultimate. ¡Oh! Este es un eyeliner. ¡Oh! ¡Wow! A ver cómo se abre, cómo se abre. Pensé que era otra máscara. Tiene el cepillito durito. ¡Uh! Súper negro. Miren qué bonito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! Me encanta recibir paquetes. Y a ver, déjenme ver la máscara. Ojalá que sea waterproof. Si no es waterproof, casi no creo que me vaya a gustar. No creo que la verdad que sea waterproof. Y su cepillito viene así. Es en color negro. Ya la voy a estar probando y les voy a decir qué. Y por último vienen dos labiales. Que... Esto yo había utilizado uno para mi video de maquillate... El reto de maquillate por 10 dólares. Que si no lo has visto te lo voy a dejar en la cajita de información. Y son estos labiales con el gloss incluido. Son dos en uno. Son súper cremosos estos labiales. Este es el... Ah... Gladity. Creo que así se pronuncia. Miren todo el producto que trae. Es bien mucho. Qué color más bonito. Y pinta muy diferente a como se ve en la barra. Sí pueden ver. Se ve como si fuera un color más oscurito. Huele súper rico. Como a cupcakes. Y este es el Pink Frenzy. No alcanzo a ver muy bien. Disculpenme. Y es este. Rosita. Precioso. Ahí está. Súper bonito. Oh my God. Déjenme ver el gloss. Cómo viene aquí. Porque el otro sí viene en transparente. Pero el rosita sí trae algo. Ahí está. El gloss. ¡Ah! Y pues sí. Ya es todo lo que me mandaron. ¡Oh my God! Estoy súper contenta. Muchísimas gracias LA Colors por mandarme estos productos. Muchas, 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 muchas gracias. Y pues si te gustó este video no olvides darme un like, comentar, suscribirte al canal. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar los links hacia mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.